La predica de hoy se llama Vasos Sanos Familias Sanas Hay una posibilidad de que no suene ese kiki, tengo aquí un grillo Le contaba a Silvano que cuando yo predico no me gusta ni que suene el piano Cada persona tiene sus cosas, entonces como no suena el piano suena este Gracias Dios, prefiero el piano pero bueno no importa, el grillo entonces suena el grillo Vasos sanos, familias sanas, realmente nosotros si nosotros no estamos sanos Si nosotros no estamos sanas nuestra familia va a sufrir, nuestra familia, nuestros hijos Las personas inmediatas a nosotros van a sufrir porque nosotros no tenemos esos vasos sanos Si hay personas que como que el Espíritu Santo le riega y le riega y le riega cosas sobre Sus vidas pero esas cosas se salen, se salen de esos vasos Kleenex, gracias Gracias Karina también Entonces lo que Dios quiere realmente es que nosotros estemos sanas Pero hay veces nosotros no nos enfrentamos a toda la sanidad que necesitamos Y Dios me ha estado dando un pasaje y sé que también es para ustedes Y este pasaje es en sofonías y es una promesa para ustedes Y yo la tengo en mi baño y ha sido una bendición Porque esta promesa es para todas nosotras Lanza gritos de alegría hija de Sion, da gritos de victoria Israel Y yo quiero que se pongan, lanza gritos de alegría Patricia, Sandra, Karina Hija de Sion, da gritos de victoria Israel, o sea da gritos de victoria Pónganse Alicia, Patricia, pónganse Sandra, pónganse regocíjate y alégrate de todo corazón Hija de Jerusalén El Señor te ha levantado el castigo Ha puesto en retirar, sofonías perdón No les dije, tres, qué pena con ustedes, catorce Sofonías tres, catorce En adelante Vamos a volverlo a leer Lanza gritos de alegría hija de Sion, da gritos de victoria Israel Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén El Señor te ha levantado el castigo Ha puesto en retirar a tus enemigos Otra vez, sofonías tres, catorce No sé qué es lo que gritan, no encuentran, no Listo, otra vez Zafonías tres, catorce Lanza gritos de alegría hija de Sion, da gritos de victoria Israel Regocíjate y alégrate de todo corazón, hija de Jerusalén El Señor te ha levantado el castigo Ha puesto en retirar a tus enemigos El Señor Rey de Israel está en medio de ti Nunca más temerás mal alguno Al que el día le dirán a Jerusalén No temas, Sion, ni te desanimes Porque el Señor tu Dios está en medio de ti como guerrero victorioso Se alegrará en ti con gozo Te renovará con su amor Se alegrará por ti con cantos como los días de fiesta Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa Yo te libraré de las tristezas que son para ti una carga deshonrosa Y vamos, antes de lanzar gritos de alegría Vamos a ver qué son las cosas que pueden afectar nuestros vasos Que pueden, y aquí están todas El Señor te ha levantado el castigo Han puesto en retirada a tus enemigos Entonces lo primero que tenemos que ver es cuáles son nuestros enemigos Lo primero que tenemos que decirle a Dios Cuáles son mis enemigos Dios Cuáles son las cosas que me oprimen Qué son las cosas que me están Cuáles son las personas Porque hay personas Pero también hay cosas que son nuestros recuerdos Cuáles son los enemigos que no me permiten Disfrutar de lo que tú tienes para mí hoy Qué es lo que me está persiguiendo Que hace que yo no tenga una vida plena Y yo no pueda disfrutar de lo que tú me has dado O yo lastime lo que tú me has dado Entonces Dios dice que Él retira a tus enemigos Porque Él ha levantado el castigo Y Él retira a tus enemigos Ha puesto en retirada a tus enemigos La siguiente cosa es que nosotros tenemos que entender Que estamos en un mundo caído Y que hay personas que nos van a lastimar Pero que nuestra lucha no es contra sangre ni carne Sino contra huestes inmundas de maldad Entonces nosotros estamos continuamente pensando en personas Y tenemos que dejar de pensar en personas Y empezar a entender nuestra lucha espiritual Que no es contra sangre ni contra carne ¿Qué significa? No es pepita Es un demonio que sabe Y son huestes inmundas de maldad Que quieren destruir tu vida No es tu hijo cuando habla ciertas cosas No es tu esposo cuando habla ciertas cosas Son huestes inmundas de maldad Que quieren destruirte y desanimarte Entonces cuando dejas de luchar contra las personas Y dejas de odiar a las personas Y dejas de Si no que entiendes que es una fuerza espiritual Puedes empezar a luchar espiritualmente Si hay personas que nos cargan Y que nos dicen continuamente cosas negativas Tenemos que Tomar autoridad Decir en el nombre de Jesús Yo ato, reprendo y echo fuera a Satanás No es que la persona llegue y usted ¡En el nombre de Jesús! No, usted no tiene que gritarle a nadie Dígalo así En el nombre de Jesús Ato, reprendo y echo fuera a Satanás Tomo autoridad Y entra al lugar Y va a ver como las cosas cambian Cuando la persona nos está diciendo cosas negativas ¿Qué es lo que estás pensando? Si, terrible Mira todo lo que me está O mentira En el nombre de Jesús Mentira En el nombre de Jesús Yo soy amada En el nombre de Jesús Yo soy especial En el nombre de Jesús Tú me amas Tú me levantaste Con un propósito En el nombre de Jesús Mentira Y nosotros tenemos que Retirar esos enemigos Y decirle Dios Tú estás con nosotros Y si tú estás conmigo ¿Quién contra mí? Y nosotros Mira lo que dice el Señor Rey de Israel Está en medio de ti Nunca más Temerás mal Alguno Si Dios está en medio de ti ¿Por qué tememos? Y yo quiero que lo pensemos Señor Estoy llena de temores Si tú estás en medio de mí Y me dices que los planes para mí Son de bienestar Perdóname mis temores Y yo quiero que Que ahí donde está sentada Podamos pedirle a Dios Píela a Dios Y al Espíritu Santo Que rompa todo temor Hay temores infundidos Hay temores que la gente te dice Cuando tu hijo llega adolescente Va a ser terrible Y entonces uno queda Uno ya está esperando lo peor Entonces uno ya está Está prevenido ¿O no? No Cuando llegues a tal tiempo En matrimonio Va a ser terrible Entonces hay temores Nosotros nos llenamos De temores que no son verdad Que no tienen que ser así Porque Dios es un Dios poderoso Dios puede cambiar las situaciones Dios puede darnos situaciones diferentes Y nosotros lo creemos Nosotros no tenemos que vivir Lo que las demás personas viven Aún Aunque hay procesos Nosotros podemos ver Unas victorias diferentes Entonces ¿Qué es lo que nosotros El Señor Rey de la Edad Está en medio de ti? Nunca más temerás mal alguno Y yo quiero que Hay cosas que están afectando Nuestros hogares Y son nuestros temores No si es el temor De que a mi mamá la engañaron A mí me van a engañar El temor De que Los hijos En mi familia Siempre hubo división Va a haber división En mi familia Siempre hubo divorcio Va a haber divorcio Hay patrones Que nosotros Seguimos repitiendo Y los permitimos Que se repitan Como si fueran normales Y no son normales No son normales Para Cristo Son normales Para nuestras familias rotas Son normales En nuestro contexto roto Pero no es normal Y nosotros tenemos Esos temores Y nosotros vivimos Infundados en esos temores Y actuamos Conforme a esos temores Entonces llega No, no, no Es que mi papá Le fue infiel A los 55 A mi mamá Ya tiene 54 años Mi esposo Y empieza la pelea Porque estamos programados Con temores Con temores Que le pasó A nuestra Con temores Pensamos Que nosotros Cargamos Esas maldiciones Temores A nosotros Nosotros tenemos Temores Que se los pasamos A nuestros hijos Temor a ser rechazada Yo fui rechazada Yo tengo temor De que mi hija Sea rechazada Yo fui gorda Tengo pánico De que mi hija Sea gorda Entonces la pobre Se va a comer Una zanahoria No comas zanahoria Te va a engordar Y le decimos Las calorías Pero no Y la niña Está flaca Pero que tal Que se engorde Como yo fui Tenemos temores Y los llevamos A nuestra casa Y tenemos temores De escasez Y tenemos que romper Temores de escasez Y en mi casa Hubo escasez Y yo tengo temor De escasez Y vivo con el temor De la escasez Aunque yo tenga Todo espíritu De pobreza Todo espíritu Que viene Que nosotros Arrastramos Nuestros temores Las generaciones De nuestros hombres Fueron de tal manera Tengo temor De que mis hijos Sean de esa manera Y nosotros No cortamos Con esos temores Ni cortamos Con esas cadenas Y nosotros En vez de decirle Señor Tú estás conmigo Ya todo es diferente Tú estás conmigo Se rompe Esa cadena Lo creo Y ustedes Están diciendo Patricia No yo estoy Viviendo lo mismo Pero alguna vez Estás viviendo De pronto lo mismo Porque piensas Que eso es lo que Hay que vivir O alguna vez Te ha levantado A levantarte Y a declarar Que Dios puede Hacer diferente Todo Que tus generaciones Pueden vivir Cosas diferentes Tenemos relaciones Rotas Por culpa De nuestros temores No saben Nuestros Nuestros familiares Porque estamos Peleando con ellos Porque estamos Llenas de temores Somos Bajicias rotas De lo que fue Nuestro pasado Y tenemos temores Conocí una Una señora Que me impresionaba Como sobreprotegía A su hijo Y entonces Yo le dije a Dios No es normal La sobreprotección Que tiene Revelame Qué fue lo que pasó Y era que Esa mujer Se le había muerto Un niño Muy chiquito Delante de ella Y tenía pánico Que sus hijos Se murieran Entonces Hay muchos temores Que están arraigados En nosotros Que hace que Nuestras familias Vidan en atadura Y nosotros Somos las que podemos Romper esa atadura Y vamos Vamos a orar Quiero que cada uno De los que están Y cortemos Sobre nuestras familias Y sobre nuestras vidas Y le digamos Dios Tú estás conmigo Yo quiero creerte Señor Quita todo temor De mi vida Quita todo temor Que me estás echando Señor Señor mío Tú eres mi Dios Y tú estás Alroedor mío Señor Tú me rodeas Tú me llenas De tu amor Tú me llenas De tu Espíritu Santo Tú me bordeas Con tu presencia Señor Yo lo creo En el nombre de Jesús Señor Yo corto todo temor En el nombre de Jesucristo De que Señor mío Todas las generaciones De mi casa Han sido divorciados Corto todo temor De que mis hijos Sean divorciados Señor mío Yo corto Señor mío Todo temor De adulterio Sobre mis generaciones Porque lo único Que he visto Señor mío Yo lo corto Y creo que Tú eres el Dios Capaz de estar En medio De nuestra familia Y romper Todo temor Señor mío Sobre esto Señor mío Las casas Pueden estar sólidas Señor mío Lo creemos Señor mío Yo rompo todo temor Señor mío Aún de rechazo De mis hijos Señor mío Yo fui rechazada Mis hermanos Fueron rechazados Señor mío Yo corto Tu herencia Rechazo En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesús Si reclamo Sobre mi hijo Sobre mi hija Señor mío Bendición Gracia Y favor En abundancia Por el poder De tu Espíritu Santo Señor mío Yo rompo Todo el rechazo Señor mío Que yo haya sentido Señor mío De mi esposo Y todo temor De lo que yo sienta Que mis hijos Vayan a sentir rechazo De su esposo O de su esposa Señor mío Yo lo invalido Señor mío Yo corto Todo Señor mío Lo que yo puedo Estar Señor mío Sufriendo Espíritu de Dios Señor mío Por lo que yo viví Señor Y yo creo Señor mío Que tú eres un Dios Poderoso Señor mío Para restaurar Y hacer cosas nuevas En mis generaciones Hacer cosas nuevas En mi vida Hacer cosas nuevas Señor mío Tú estás en medio De mí Señor Y yo te adoro Yo te alabo Tú me amas Señor Tú me amas Señor mío En el nombre de Jesús Señor mío Yo clamo Espíritu de Dios Ahora Señor Para que quites Toda raíz De rechazo Señor En el nombre de Jesús Sobre cada uno De nosotros Señor mío Lo cortamos Y lo invalidamos Señor mío Y reclamamos Señor mío Que eso se corta Señor mío Que estamos amadas En ti Señor mío Que tú nos levantas Y tú nos renuevas Y Señor mío Todo temor infundido Señor mío Por cualquier situación Señor mío Señor Saca la luz Ahora Señor mío Todo temor Que yo pueda sentir Espíritu de Dios Señor mío Que pueda pasar A mis generaciones Por las cuales estoy Oprimiendo mi casa Y estoy oprimiendo A mis hijos Y estoy oprimiéndome A mí misma Señor mío Yo corto Señor mío Toda maldición En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios dice El Señor rey de Israel Está en medio de ti Nunca más temerás Mal alguno Estoy sintiendo Temores terribles A robos Temores terribles A tracos Venimos de nuestro país Con mucho temor A la muerte O accidentes En nombre de Jesús Con nosotros Somos mamás Y tenemos temores Accidentes Y Señor mío Digámosle a Dios Señor mío Yo creo que tú Estás en medio De mí De mis hijos Yo creo Señor mío Y me levanto Y corto todo temor Señor mío De accidentes Señor mío Todo el temor De tragedia Yo corto Señor mío Si hubo tragedias En mi familia Señor mío Y declaro Señor mío Que tú eres Dios Cortando toda tragedia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu de Dios Señor mío Señor mío No vivimos bajo temor Sino bajo fe Caminamos bajo fe Derrama fe sobrenatural En este momento Señor mío Corta cadenas y ligaduras Y derrama sanidad Señor mío Sobre nuestras vidas Espíritu de Dios En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Señor Gracias, gracias, gracias Quiero contarles Que en mi familia De mi familia La mayoría vivía en Bucaramanga Los que no conocen Es a ocho horas de Bogotá Que es la capital Y mi abuela vivía Una de mis abuelas Vivía en Bogotá Y otra de mis abuelas Vivía en Bucaramanga La otra abuela Entonces Yo tengo una Vamos a Para que las conozcan Mis abuelas Una se llama Lisa French Entonces esa es una abuela La que vivía en Bucaramanga Y Muti Que es a la que yo me parezco Es Vivía en Bogotá En un año Yo tenía como ocho años Llegan y nos avisan Que De Bogotá De Espérate a ver De Sí mis Mis De Bogotá A Bucaramanga Unos tíos míos Eran cinco En el carro Lo que caben Mi tío Mi tío tenía Iban con los tres hijos Más pequeños Quedaron cuatro hijos Y los mata Una tractomula Del viaje A Del viaje a Bogotá A Bucaramanga A todos Pasan diez años Eso es de parte De mi mamá Los hijos de la abuela French Eso es una hija La hija Después pasan diez años Y nos avisan Que de parte De Muti Su hijo Un varón Su hijo varón Mueren cuatro Eran cinco La familia Y mueren cuatro Por una tractomula En la misma trayectoria Y un día Mis hijos me dijeron Vamos a viajar De Bucaramanga A Bogotá Yo no dormí Y le conté Le dije Silvano Y yo sé que hay tragedias Hay tragedias En motos Hay tragedias Hemos vivido tragedias Y yo no pude dormir No pude dormir Y no me gusta Que hagan ese trayecto Ni hacerlo yo O sea que De las dos partes De la familia Me tocó cortar cadenas Cortar ligueras Confieso que no me gusta El trayecto De Bucaramanga A Bogotá Aunque el de Medellín A Bogotá Es peor Pero Pero Silvano Me dice No va a pasar nada Pato Pero imagínense Yo duré Toda una noche Sin dormir Por culpa de De Pues por ese trauma Y me tocó Cortar cadenas Y creerle A Dios Que toda tragedia No va a pasar En mi vida Que Que él ya me está Cubriendo Que Que mis hijos Están en sus manos Que mis hijos Son amados Por él Me acuerdo Tuve un tío mío Que se llamaba Pablo Y Y él era piloto Y murió En Él tuvo un accidente Se cayó La avioneta Y él Y él Se salvó Pero por Devolverse A rescatar Al que estaba Gritando Se estalló El avión Y murió Y nace Mi hijo Pablo Dios me dice Que le oponga Pablo Y yo Pablo Y mi hijo Pablo Adivina Que le fascinaba Ser piloto De avión Y ahora sí Confieso Chicas Que oré Ayuné Hice De todo El muchacho Ya no habla De piloteaje Pero él Le apasionaba Yo lo veía Si lo llevaban A un Y yo lo miraba Y tuve que sanar Pero cuántas cosas Nosotros Tenemos Que Que afectan Y estamos Tan atormentadas A mí me marcó Mucho mi mamá En algo Para no Poder dormir En la noche Cuando mis hijos Salen Mi mamá Abraba mucho Por nosotros Hasta que Dios Mandó una profeta Y le dijo Cómo sería Lo que oraba Que decía Tranquila Que yo cuido De sus hijas Entonces mi mamá Antes de eso Siempre me estaba Esperando Nos estaba esperando Después de una fiesta Lo que pasa Es que mi hermana Llegaba a tiempo Yo nunca llegaba a tiempo Si termina Este mujer integral Yo me podría Quedar con ustedes Hasta las once De la noche Así soy de rumbera Naturalmente Me encanta la gente Entonces a mí se me olvida Silvano sabe Y ni me llama Él sabe Que yo puedo Terminar Viendo la sirenita Es que me invito El otro día A ver la sirenita Pero Entonces yo nunca Llegaba temprano Mi mamá No dormía Entonces me estaba Esperando Obviamente Bravísima Hasta que Le dijeron Que no se preocupara Dios le dijo Yo cuido De tus hijas Y mi mamá Nunca volvió A no dormir Una noche Y yo aprendí De ella Eso Dormía como Un lirón Ni sabía Que horas Llegábamos Éramos muy sanas Éramos muy juiciosas Pero ella Tenía temores No había celulares A mí se me olvidaba Llamar Era de terror O sea Yo estaba En la reunión Y a mí se me olvidaba El mundo Entonces Y ella Se acostumbra a dormir Le pidió a Dios Dios le dijo Y ella se tranquilizó Entonces a veces Hay tantos temores Que solamente necesitamos Que Dios nos diga Tranquila Yo cuido de tus hijas Y cuando Dios le dijo Tranquila Yo cuido de tus hijas Mi mamá Nunca más Volvió A dejar de dormir Entonces yo ahorita Cuando mis hijos salen Yo le digo Dios Mira Dios Llevo 15 años sin dormir Ahora voy a empezar A dormir No voy a empezar A no dormir Porque salieron Entonces No dormí antes Porque eran bebés Y estaban acá Y ahorita no voy a dormir Porque salen Entonces no No vamos a hacer esa Señor yo te pido Que me des paz Y cuando lleguen Despierta Y hay veces O hay veces No me despierto Y yo feliz Ni me entero Cuando llegan Pero hay veces Me despierta Y yo Sé Ah llegaron Y vuelvo Y me duermo Porque Señor Así como mi mamá Confió Y yo vi Como tú me cuidaste Yo quiero confiar De que tú me cuidas Pero cuántos temores A nosotros Nos pueden Nos pueden atar A tomar decisiones Si el hermano No me hubiera dicho Tranquila Déjalos ir No les va a pasar Nada en el camino Yo no los hubiera Dejado viajar Mis hijos No viajan La trayectoria De Bucaramanga A Bogotá Ni locos Pero cuando vivimos En el nuevo pacto Cuando vivimos En las manos De Dios Y ya Ya han viajado Muchas veces Y ya no Ya duermo Pero El Señor Te ha levantado El castigo Ha puesto en retirada A tus enemigos El Señor Rey de Israel Está En medio De ti Nunca más Temerás mal Alguno Al que el día Le dirán A Sandra Patricia Claudia No temas Sandra Ni te desanimes Anita Porque el Señor Tu Dios Está en medio De ti Como guerrero Victorioso Se deleitará En ti con gozo Te renovará Con su amor Se alegrará Por ti con cantos Como los días De fiesta Aquel día Le dirán A Jerusalén No temas Sion Ni Te desanimes Nos desanimamos Porque No nos paramos En la palabra de Dios Nos desanimamos Porque no vemos Las cosas inmediatamente Nos desanimamos Y tenemos Necesitamos estar animadas Necesitamos estar llenas Del poder del Espíritu Santo Necesitamos Señor mío Quiero gozarme Con cada detalle Que tú me das Para yo animar A todos los que A los que tengo alrededor Y hay veces Nos desanimamos Porque somos muy duras Con nosotras mismas Quiero ¿Quién ha visto Moms Night Out? ¿Alguien ha visto? ¿Listo? Necesito que las demás Lo vean Y hay una parte En la película Que Que ella está frustrada Diciendo Yo soy la peor mamá Yo soy la peor esposa Yo no puedo con esto Y él dice ¿Para quién eres la peor? Y ella se da cuenta Que era para ella Somos muy exigentes Con nosotros mismos Y nos auto Rechazamos A nosotras mismas Y creemos Que tenemos Que ser perfectas Para que Dios Nos ame Y para que nuestros hijos Y nuestro esposo Nos amen Pero yo quiero decirte Hoy algo Dios te creó Perfecta Dios te creó De la mejor manera Él fue el que te hizo Él te hizo Y te hizo De una manera Perfecta Él se goza Como te creó Él se goza Se deleita En ti con gozo Mientras que tú Te criticas Y eres dura Contigo misma Y de pronto Satanás Está ahí acusando Haciéndote Poniéndote Mil exigencias Que no hay que tener Mil exigencias Que uno mismo Se pone Como le decía En la película Es muy importante Porque le decía ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le fallas? Te sientes Que te fallas A ti Porque nos ponemos Demasiadas metas Porque nos exigimos Demasiado Porque no nos aceptamos Como Dios nos creó Y Dios Dios me llevó Y sé que Dios Quiere decirles también Isaías 45 Isaías 45 Así dice el Señor A Sirus Ungido Del primero A quien tomó De la mano derecha Para someter A su dominio Las naciones Y despojar De su armadura A los reyes Para abrir A su paso Las puertas Y dejar abiertas Las entradas Marcharé Al frente De ti Y allanaré Las montañas Haré pedazos Las puertas De bronce Y cortaré Los cerrojos De hierro Marcharé Al frente De ti Allanaré Las montañas Haré pedazos Las puertas De bronce Y cortaré Los cerrojos De hierro Señor mío Necesitamos Que Dios Nosotros decirle Y pararnos Señor mío Vas delante De mí Y rompes Estos cerrojos Que me tienen Atada Rompes Estos temores Que me tienen Que me tienen Totalmente Ligada A todos Estos recuerdos Rompes Señor mío En mi corazón Y sacas De mi vida Y quitas Todas estas montañas Que hacen Que yo llore Que hace Que yo viva En el pasado Que hace Que yo no avance Satanás Quiere que no avances Satanás Quiere que no sanes Satanás Quiere que estarte Refregando Todo lo malo Y todo lo que Puedas hacer Para destruir Tu vida Pero Dios Dice Que Él Te ha dado El poder Para allanar Para romper Esas cadenas Para romper Esas montañas Y decirle Satanás Te vas Dios está En medio De mí Ahora en el nombre Jesús Sales de mi vida Porque Dios Me ama Porque Dios Se goza Conmigo Porque Dios Me ha hecho Perfecta Porque Dios Es mi guerrero Y yo tengo Poder Y yo me paro Ante mi vida Y ante mis generaciones Si hay montañas En tus hijos Párate Y rompe Esas montañas Si hay cadenas En tus hijos Párate Y rompe Y rompe Esas cadenas No se repite En tu generación Nada Se rompe Toda maldición Y necesitamos No desanimarnos Ni creerle En enemigo Decirle Señor Tú estás En medio De mí Estás En medio En mi hogar Se rompen Yo allano Montañas Yo rompo Cadenas Yo declaro El poder De tu Espíritu Santo Obrando milagros Sobre mis generaciones Y sobre mi vida Y yo voy a hablarlo Y voy a caminarlo Y voy a levantarme No voy a estar en temor Mi vida es liberada Mis hijos son liberados Porque tú estás conmigo Ustedes tienen la unción De Ciro Para romper Y cortar cadenas No sé en qué situación Está en tu familia Marcharé el frente de ti Y allanaré las montañas Haré pedazos Las puertas de bronce Y cortaré los cerrojos De hierro Te daré los tesoros De las tinievas Y las riquezas Guardadas En lugares secretos Para que sepas Que yo soy el Señor El Dios de Israel Que te llama Por tu nombre Las que vinieron La vez pasada Acuérdense que Dios Nos puso nombre Y nos puso A muchas de nosotros Un nombre nuevo Y tenemos que caminar Bajo ese nombre Marcharé el frente de ti Allanaré las montañas Haré pedazos Las puertas de bronce Y cortaré los cerrojos De hierro Te daré los tesoros De las tinieblas Y las riquezas Guardadas en lugares Secretos Para que sepas Que yo soy el Señor El Dios de Israel Que te llama Por tu nombre Que nos llama A nosotros Por nuestro nombre Y llama a nuestros hijos Por su nombre Y los bendecimos Y los levantamos Nosotros tenemos La capacidad De bendecirlos Y levantarlos Y bendecir nuestras vidas Pero si nosotros Estamos rotas Nosotros no vamos A poder llenarlos Si nosotros Si nosotros no estamos Bien Nosotros no vamos A poder levantarlos Si nosotros Estamos llenas De temores Vamos a abrir Y caminar Bajo esos temores Si nosotros Estamos como robles Sabiendo que las montañas Se allanarán Y se cortarán Las cadenas Dios va a hacer Esa obra en nosotros Y Dios va a liberar Nuestra casa Y Dios va a liberar Nuestra tierra Porque hay poder En nosotros Porque Él nos dará Esas riquezas Para que sepas Que yo soy El Señor El Dios De tu casa Que te llama Por tu nombre Por causa Jacob Mi siervo De Israel Mi escogido Te llamo Por tu nombre Y te confiero Un título De honor Yo quiero que nos paremos Y te confiero Un título De honor El título De honor Es que eres Hija Del Dios viviente El título Quiero que cierren los ojos Mientras que yo declaro Verdades que están En la palabra de Dios Yo les confiero Dios hoy Les confiero a ustedes Un título de honor Hay poder En el nombre de Jesús Ustedes no deben Temer mal a alguno Porque Dios Está con ustedes Y Dios está en medio Ustedes como un guerrero Victorioso Y quiero que ahorita Cierren los ojos Y mientras que yo les digo La verdad de lo que son Y la verdad En lo que se mueven Y la verdad En lo que se mueven Sus hijos Ustedes se levantarán Como nuevas guerreras Como siervas Del Dios vivo Como con la unción De Ciro Para allanar montañas Y romper ligaduras Dado que estoy En Cristo Por la gracia De Dios Soy justificado Perdonado Y hecho justo Romanos 5 1 Morí con Cristo Morí con Cristo Y morí El dominio Del pecado Sobre mi vida Romanos 6 1 6 Soy libre Para siempre La condenación Romanos 8 1 Otra vez Soy libre Para siempre La condenación No te condenes No te condenes más Si piensas Que no es que Porque yo abandoné Mis hijos No es que Porque yo hice esto Basta la culpa Y basta la condenación Hay cosas nuevas Hay renuevo En nuestra vida Hay cosas nuevas Que Dios quiere Que tú tomes Se rompe Toda condenación Que el enemigo Ha puesto Sobre tu corazón Y tu mente En el nombre De Jesús Sobre tu corazón Con respecto A tu esposo Con tus hijos Con todo lo que te rodea Se rompe la condenación Somos libres De toda condenación Estoy en Cristo Por lo que Dios hizo 1 Corintios 1 30 Recibí el Espíritu De Dios En mi vida Para que pueda Conocer las cosas Que Dios me ha dado Libremente 1 Corintios 2 12 Tengo la mente De Cristo 1 Corintios 2 16 Señor mío Renueva Dile Dios Tengo tu mente Tengo tu mente Tu mente Para entender Lo grande Lo alto Lo profundo Que es tu amor Tu mente Para entender Que soy tu hija Señor mío Tu mente Para levantarme Y renovarme Señor mío No vivo Más como esclava Si no soy hija Señor mío Tu mente Para ser transformada Por el poder Del Espíritu Santo Señor mío Tenemos la mente De Cristo Su mente renueva Su mente transforma Su mente Señor mío No nos condena Su mente No hace que nos odiemos Su mente Es una mente Renovada Entendiendo Que Cristo Murió por nosotros Señor mío Porque somos tesoros Porque somos importantes Gracias Señor Gracias Tengo la mente De Cristo Fui comprada Por precio No me pertenezco Pertenezco A Dios Primera de Corintios 6 19 20 Fui creada Ungida Y sellada Por Dios En Cristo Que me consiguió El Espíritu Santo Como garantía La promesa Para la herencia Que vendrá Fui creada Nos llena De tu Espíritu Señor Señor mío Porque tú Señor mío Nos llenaste De tu Espíritu Santo Desde esto es Segunda de Corintios 1 21 Y Efesios 1 13 14 Desde que morí No vivo Vivo para mí Vivo para Cristo Segunda de Corintios 5 14 15 Fui hecho Justicia Segunda de Corintios 5 21 Fui creada Con Cristo Y Él vive en mí La vida que vivo Es de Cristo Gálatas 2 20 Soy bendecida Con toda bendición Espiritual Efesios 1 3 Soy bendecida Con toda bendición Espiritual Efesios 1 3 Dios me escogió Desde antes De la fundación Del mundo Para ser santa Y sin mancha Delante de Él Efesios 1 14 Fui predestinada Por Dios Y adoptada Como hija Suya Efesios 1 5 Fui predestinada Por Dios Y adoptada Como hija Suya Efesios 1 5 Fui redimida Y perdonada Soy receptor De su abundante Gracia Es Efesios 1 17 Tengo vida Con Cristo Efesios 2 5 Tengo vida Con Cristo Efesios 2 5 Dios me levantó Y me hizo sentar Junto a Él En el cielo Piénsenlo Dios Me hizo Me escogió Desde antes De la fundación Del mundo Para ser santo Y sin mancha Fui rescatada Espérate Soy bendecido Con toda bendición Espiritual Dios me escogió Desde la fundación Del mundo Para ser santo Y sin mancha Delante El Efesios 1 14 Fui predestinada Por Dios Y adoptada Como hija Suya Fui redimida Y perdonada Soy receptor De su abundante Gracia Tengo vida Con Cristo Dios me levantó Y me hizo sentar Junto con Él Junto a Él En el cielo Dios te levantó Y está sentada Con Él Junto a Él En el cielo Tengo acceso Directo a Dios Por el Espíritu Gracias Señor Tengo acceso A ti Efesios 2 18 Tengo acceso A Dios Libremente Y con confianza Efesios 3 12 Fui rescatada Del dominio De Satanás Y llevado El reino De Cristo Colosenses 1 13 Fui redimida Y perdonada De mis pecados Mi deuda Fue cancelada Colosenses 1 14 Cristo mismo Vive en mí Cristo mismo Vive en mí Colosenses 1 27 Estoy arraigada Y edificada En Cristo Estoy completa En Cristo Colosenses 2 10 Fui circuncidada Espiritualmente Colosenses 2 11 Fui sepultada Resucitada Y viva En Cristo Colosenses 2 12 13 Morí Con Cristo Y recesuité Con Él Mi vida Es escondida Con Cristo Él es Mi vida Tengo Colosenses 3 1 4 Tengo Un espíritu Poderoso De amor Y dominio Propio Tengo Un espíritu Poderoso De amor Y dominio Propio Segunda Corintios 1 7 Fui salvada Y puesta Aparte Conforme a lo que Dios Hizo Segunda Timoteo 1 9 Tito 3 5 Porque soy Santificada Y uno con el Santificador Él no se avergüenza Llamarme hermano Tengo derecho A acercarme Al trono De la gracia De Dios Y encontrar misericordia En los malos tiempos Dios me dio abundante Gracia Y preciosas promesas Por lo que soy Participante De la naturaleza La naturaleza divina Segunda De Pedro 1 4 Amén Eso es lo que somos Se pueden sentar Por eso es que ustedes Pueden allanar Y romper cadenas Y romper ligaduras Por causa Jacob Mi siervo Y de Real Mi escogido Te llamo Por tu nombre Y te confiero Un título De honor Aunque tú No me Conoces Yo soy El Señor Y no hay Otro Fuera de Mi No hay Ningún Dios Aunque tú No me Conoces Te fortaleceré Para que sepan De oriente A occidente Que no hay Ningún Otro Fuera de Mi Te fortaleceré Yo soy El Señor Y no hay Ningún Otro Yo formo La luz Y creo Las tinieblas Traigo bienestar Y creo Calamidad Yo el Señor Hago todas Estas cosas Destilen cielos Destilen lo alto Desde lo alto Nubes hagan Llover Justicia Que se abra La tierra De par En par Que brote La salvación Que crezca Con ella La justicia Yo el Señor Lo he creado Y aquí Porque lo que Tenemos que romper Hoy Y yo quiero Que Que dejemos De ser Vasijas Rotas Es toda Raíz De rechazo Si Si fuimos Rechazadas Por nuestros Esposos Si fuimos Rechazadas De pronto En el colegio Si tuvimos Rechazo De parte De nuestros Padres Y De pronto Satanás Te está diciendo Ayer Estuve Estuvimos En un Concierto Y Una niña Increíble Yo creo Que tendría Diecisiete Años Máximo Si es que No tiene Quince Decía Que Que tenía Momentos En que En que Escuchaba Voces Que le decía Eres Una basura Eres Una imbécil No sirves Para nada Y que Y yo sé Que muchas veces Satanás pone Esas cosas En nuestros Corazones Y en nuestras Mentes Y que Ella compuso Una canción Y Que decía Si tú moriste Por mí Si el precio De lo que yo soy Fue Fue la muerte En la cruz Cómo yo voy A hacer Basura Pero Cuántas veces Satanás A través De personas A través De Porque todos Tenemos Defectos Te dice A través De personas Te hacen sentir Que Quieres Basura Que no sirves Y de pronto Satanás Te dice Viste Lo que Haces Si pudieras Ser así O pudieras Ser asá O pudieras Hacer las cosas Mejores O si pudieras No sé Y Y de pronto Y esto es lo que yo quiero Que ustedes entiendan Si nosotros No rompemos Esas cadenas De rechazo En nuestros Corazones Vamos a transmitirlo A nuestros hijos Vamos a A vivir Con ese dolor Y nuestros hijos Van a sentir Ese dolor Y la paz De nuestro hogar Va a ser Cortada Y nosotros No vamos a ser Capaces De allanar Esas montañas Y romper Esas cadenas Y porque Nosotros mismos Vamos a ver Reflejadas en ellos Cosas que no nos gustan Y normalmente En psicología Dicen que Que uno critica Al hijo Que es parecido a uno A uno le cuesta Amar el hijo Que es parecido a uno Porque uno ve Los defectos Y es cómico Porque lo ve uno En ellos muchas veces Hay personas que los ven En ellos Pero no los ven En ellas mismas Pero les choca Eso de ese hijo Y tienen problemas Los hijos Que son parecidos A nosotros Hay veces Pasa eso Que el que es Parecido a uno Entonces se la lleva Mejor con el papá Porque el papá Es diferente O se la lleva Mejor con la mamá Porque es diferente Pero muchas veces Es porque nosotros Nos hemos entendido Que no somos basura Que somos creación Preciosa de Dios Que cuando Él nos formó Se gozó Y estuvo en un tiempo En una administración Que decía Como fuiste creada Fue perfecto De la forma En que fuiste creada Fue perfecto Y mira lo que Dios dice Después de que dice Marcharé al frente de ti Después de que dice Que por causa Te daré los tesoros De que se gozará Con nosotros Dios dice Hay del que contiende Hay del que contiende Con su hacedor Hay del que no es más Que un tiesto Entre los tiestos De la tierra ¿Acaso el barro Le reclama al alfarero Fíjate en lo que haces Tu vasija No tiene agarraderas Hay del que le reprocha A su padre Mira lo que has engendrado Hay del que le reclama A su madre Mira lo que has dado a luz Así dice el Señor El santo Israel Su artífice ¿Van acaso a permitirme A pedirme cuentas Del futuro de mis hijos ¿Vo a darme órdenes Sobre la obra De mis manos Yo hice la tierra Y sobre ella formé A la humanidad Mis propias manos Extendieron los cielos Y di órdenes A sus constelaciones ¿Acaso tú le vas a decir A Dios ¿Por qué me formaste De la manera que me formaste? Él es el creador Del cielo y de la tierra Y Él te formó De una manera perfecta Y hoy Dios Quiere decirte No alegues más ¿Por qué me creaste? ¿Por qué mi mamá Me dio a luz? ¿Por qué soy como soy? Eres una creación Perfecta Y no mires A tus hijos Y las cosas Que se reflejan En ellos Que tú también Rechazas Porque Él Te hizo Sin agarraderas Y te hizo Perfecta Te hizo Una creación Perfecta Hay de que Él contiende Con su Hacedor Hay de que No es más Que un tiesto Entre los tiestos De la tierra Acaso el barro Le reclama Al farero Fíjate en lo que Haces Tu vasija No tiene agarraderas Hay de que Le reprocha a su padre Mira lo que Has engendrado Hay de que Le reclama a su madre Mira lo que Has dado a luz Satanás te dice Que fuiste creada De una manera Incorrecta Que tus hijos Están mal creados Satanás dice Pero Dios dice Que Él te formó Y te formó Perfecto Que te formó Perfecta Que de la manera En que eres Tu temperamento Como eres Hecha Es perfecto No contiendas Más con Dios Y rompamos Todo rechazo De lo que Nos hayan dicho De lo que Nos hayan De pronto Nos hayan Enmarcado De pronto Nos hayan Porque Dios Quiere Que saquemos Todo Y le digamos Señor Tu amor Me basta Tu amor Me llena Tu amor Me satura Tu amor Me levanta Y cortar Toda cadena Rechazo Que fue sembrada En nosotros Y decirle Señor Yo hoy te creo Que la creación Que hiciste Es perfecta Que la creación Que hiciste En mí Es perfecta Que la creación Que hiciste En mi esposo Es perfecta Que la creación Que hiciste En mis hijos Es perfecta Y yo voy A allanar Montañas Y romper cadenas Y voy a declarar Esta bendición Sobre ellos Si Dios dice Que tú eres Su hija amada Eres su hija amada Si Él dice Si Él dice Que se rompe Toda condenación Corta toda condenación Que hay sobre tu mente Y sobre tu corazón Si Él te dice Que no temas No temas Y dile Dios Dame fe Porque me cuesta Creer En lo bueno Dame un renuevo En mi mente Porque necesito Un renuevo Déjame ver A mis hijos Con la perfección De tu creación Y déjame verme A mí Con la perfección De tu creación Corto toda raíz De cadena Y rechazo Que se ha puesto Sobre los corazones En el nombre de Jesús Toda raíz Que se ha puesto Sobre nosotras Que la hemos Señor mío Pasado a nuestras generaciones Que nos llena de temor Que nos rompe Nuestras relaciones Yo corto toda raíz En el nombre de Jesús Yo corto Señor mío Toda cadena Y ligadura Yo declaro Señor mío Que tú eres poderoso Señor Que tú te gozas En nuestra creación Que tú te gozas En cómo nos hiciste Que Señor mío Ya no vivimos Nosotros Sino Cristo Vive en nosotros Que tu poder Sobrepasa todo Que tú nos has dado El poder De allanar montañas De romper cadenas De romper ligaduras De cortar ataduras Que tú vas delante Nosotros Señor mío Que si tú nos amaste Y nos creaste Señor mío Cortamos toda mentira En el nombre de Jesús Que somos basura Que nos servimos Cortamos todo lo que hace Que no nos cuidemos A nosotros mismas Porque nosotros Somos hijas tuyas Somos tus hijas Preciadas y amadas Señor mío Muévete Espíritu de Dios Corto todo desánimo Sobre cada corazón Y cada mente Señor mío Corto todo desánimo Sobre cada corazón Que ha puesto Satanás Y rompo esas cadenas De desánimo Y declaro Señor mío Tu vida Tu palabra Tu poder Tu avance Sobrenatural Tu llenura Tu llenura Señor mío Tú eres Dios Para levantarnos Señor mío En el nombre de Jesús Señor mío Yo corto toda cadena De rechazo Señor En mis generaciones Y declaro Que soy amada En ti Aceptada en ti Llena de gracia Y de favor En ti Corto todo auto Señor mío Autorrechazo En el nombre de Jesús De mi vida Y de mis hijos Ahora En el nombre de Jesucristo Ahora Señor mío Reclamo Señor mío Bendiciones Señor mío Reclamo Esta tierra Reclamo Señor mío Este territorio En el nombre de Jesucristo Espíritu de Dios Señor mío Mi identidad Está en ti En nada más Señor mío Me levanto A amarme Me levanto A amar a mis hijos Levanto A amar la situación Que me has dado Señor mío Y levanto Señor mío Tu poder Y tu gracia Señor mío Sobre nuestras vidas Para levantarnos A creerte Y adorarte Señor Con todo nuestro corazón Señor Gracias Señor Porque hoy Tú nos dices Que no contendamos Más contigo Que se rompa Toda depresión Señor mío Ahora Señor mío Nuestras casas Se llenan Señor mío Nuestros vasos Se llenan Tú eres el Dios De sanidad Tú eres el Dios De poder Tú eres el Dios Que restaura Tú eres el Dios Que renueva Tú eres el Dios Que nos ama Y te necesitamos Te adoramos Y te bendecimos Gracias Señor Gracias Gracias Porque tú estás En medio de nosotros Gracias Porque Señor mío Te servimos Porque te amamos Señor Señor mío Te servimos Señor mío Somos tus hijas Señor mío Somos especiales Para ti Señor Y nos levantamos En esa verdad Señor mío Creemos tu palabra Y nos levantamos En tu palabra Gracias Señor Espíritu de Dios Tú eres poderoso Para levantarnos Y romper cadenas Y ligaduras Señor mío Tenemos una identidad Nueva No somos emigrantes Somos poseedores De la tierra Somos hijas Señor mío En el nombre de Jesús Señor mío Somos hijas Del Rey de Reyes Y es el Señor De señores Señor mío Nos somos Señor mío En el nombre de Jesús Nuestra estirpe Es de la mejor Señor mío Nosotros nos levantamos Con tu poder Señor mío Para declarar bendición Y vida Y cortar cadenas Y romper ligaduras Y ataduras Señor mío Las rompemos en nosotros Se corta todo temor Se corta todo temor A malas noticias Se corta Señor mío Todo temor Señor mío No vivimos más en temor Vivimos bajo tu gracia Bajo tu amor Y tú nos cubres Con tu manto Señor Tú eres Dios En el nombre de Jesús Derrama tu sanidad Derrama tu poder Derrama tu misericordia Espíritu de Dios Hoy perdonamos A los que nos ofenden Sabiendo que no son Señor mío Ellos Sino Señor mío Huestes inmundas de maldad Que quieren desanimarnos Y romper Señor mío Y mentirnos Señor mío Y nos levantamos En tu verdad Señor mío Gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Señor mío Tú nos has dado Un nuevo pacto Y vivimos Algo nuevo Lo creemos Y nos paramos En tu presencia Amén Y amén Amén